A decirle a todas las personas que nos ven en internet, en la página canal2.co La verdad, el tema de las redes sociales es un tema bastante amplio Hay universidades haciendo carreras sobre las redes sociales Si hay algún empresario escuchándome en este momento Yo quiero invitarlo a que usted emprenda, a que estudie mucho A que estudie mucho este tema porque hay muchos grandes beneficios que lo están esperando usted en internet Es bueno y es apropiado utilizar todos los medios posibles para eso Y pues bueno, las redes sociales son una vía libre O una vía entre comillas gratuita Gratuita pues no del todo porque usted tiene que invertir su tiempo Y pues tiene que conocer de lo que va a hacer Los invito a que trabajen sus estrategias A que se posicionen en internet, a que existan Porque eso les va a abrir muchas puertas en muchos negocios Entonces aprovechen esta era en la que estamos viviendo Esta era de la información Donde podemos comunicarnos con personas a distancias muy largas Pero de una manera muy fácil Porque pues internet nos ha dado esa facilidad Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos